Ya me ha activado, eh chavales, estoy mejor Yo voy a jugar Ay, el Mario lo ha hecho echa una Dice Creo que entiendo lo que hacéis Dice, creo que entiendo lo que hacéis ¿Qué hacemos, Mike? Es decir, es decir Es decir, es decir, es decir El Mario está ahí, está todo ciego Dice, ay, que remontáis, ay, que remontáis Joder, pues si tú no tienes fuerza Imagínate con las agujetas que tengo Son muy pesados Con las PEMs y las piñas y toda su Y puseando, eh, reapareciando Un rato super raro con la espalda Sí, sí, ha habido un par de veces Que hemos nacido detrás del que estaba en top Y al revés, o sea Yo una vez estaba en el hardpoint de medio Estaban puseados por el lado que reaparecíamos nosotros Todo el rato La acabar sin mira, muy buena, eh Ya, es la polla Me la voy a empezar a poner Me va a poner V4 en este mapa, eh Yo también, yo también V4 es un seguro de vida Ya ves Tocó, tocó al coxid en medio Detrás de los trenes Ah, se ha vuelto a subir a los trenes Una bala, una bala Una bala en top Lo mato, lo mato Muerto Tengo bolera, tengo bolera Tengo bolera, podéis coger la bala Vale, vale, si no se resetea la cojo Hay uno, hay uno de izquierda No... Hay dos Hay otro La tiro para medio Y lo matas un segundo Y sale ya, sale ya, está tirando mil pen Y te des tola de vaina Y te enfoca No, se va con el uno, se va con el uno por medio Ah, vale Hay dos, hay dos ponte Venga, vale Venga, vale Que explosión me acaba de pegar Desnabore y felicidad Va a morir Me quedo loco Va a ir por top Tocó a un top Tocó a un top Ah, vale la bola Otra más Eh, se ha colado el granero, granero Por la espalda, se ha colado el monimón Eh, me mata el colado Me ha dado la asistencia No, me he tocado, me he tocado Me he tocado, me he tocado Dos, dos, dos Uh Qué buena Sácatela, sácatela, sácatela Sácatela Hombre A derecha, derecha, derecha Eh, eh, que hace ya ahí Tiraos encima, muerto Derecha, lanzar bola, suelta bola Suelta bola La de Ronaldo La de la izquierda si podéis O vais a ir derecha ¿Qué queréis hacer? Eh, por la espalda Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, 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 oh Lío Casi eso, chaval Pues una follada Una bolera Muerto, muerto Yo tengo la izquierda, eh Otro más Una bala, una bala Una bala de bolera Conector de medio, conector de medio Es impresante el daiming Increíble Tienes un nuevo camión de ese, bueno, no Vamos a dar inma He hecho videoclip, ¿podéis sacarla? Sí Eh, sí la cojo yo Voy a la coger Yo corto izquierda Pulsea, 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 pulsea Yo tengo esto Un token, token, token El refless ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo una kill en su troneta muerto Llega a inma por medio ¿Te gusta aquí aguantar? Detrás, lanzada de uno Oh, el último, vale, lo hace Te la empodotras, te la empodotras y la metes Ah, no pasa nada, 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 nada Vale, cójela, 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 cójela Oh, da igual, da igual No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada La cogemos nosotros Me quedo pelado, me quedo pelado, me quedo pelado Me quedo pelado, me quedo pelado No Una bala, una bala, Eros Buena ¿Eh? Buena, Eros, niño Me ha llegado la bola, gente Mira tú ahí, mira tú ahí Mira tú ahí, mira tú ahí No, no me interesa nada, sácate las rachas Uno no está a base Saco la onda a nuestra base ya, me tiro por todo Nooo, a un toque, a un toque, a un toque Lo tienes por ahí dado ya, a tu derecha, te va por barrera Y otro medio, ese era el de medio Queda otro más medio, queda otro más por aquí No hay, ¿no? Me mata medio Raizlers Otro más, otro más Otro más Se vale, sacan para derecha, para la derecha, para puente Tiene dos Por aquí Otro más, toca más puente Ahí, hay dos más Ahí no lo puse allá, ahí no lo puse allá, bolera Sí, ha puse allá, ha puse allá Hostia la piña, tú Está muerto ¿Qué timing, tío? Justo me viene por la espalda, tío Tengo el Trinity, eh No, abajo, abajo, abajo de puente, abajo de puente Pusea, 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 tira mierda Joder, tío Bitjolismo con los PEN, loco Hay dos medio colados, hay dos medio colados Tanto que el otro Buena Queda con bola, eh Te lo ha pasado para atrás, eh, no sé qué ha hecho Tape en el tío Buena, full Dale, dale Tiro el Trinity, cogerla, cogerla vosotros Anda, estoy ahí, anda, estoy ahí Tiro el Trinity, esperados, esperados Tengo el medio, tengo el medio Tengo el medio Eh, bolera, bolera, puerte bolera, puerte bolera Sale bus, sale bus, sale bus Azul, azul Azul nadie, azul nadie Hay uno colado, chavales Si tira el Trinity porque no puse ahí Una balada colada, no lo he visto, tío Lo he dicho, que puse ahí ¿Te lo haces? Muerto, 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 muerto Queda uno con Héctor y otra espalda, chavales Mira, lo me ha matado de la espalda Ah, corre, metete Oh, no podía, no me había matado Vale, suicida al pavo Se ha salido fuera del mapa, se va a morir Otro más, otro más bolera No tires los Trinity si llevas tú la bola Por eso, por eso, por eso lo ha soltado Os he dicho, coger la bola Coger la bola y tiro Trinity, pa pusear Ya, pero no había nadie Si, estábamos los tres en el ponte El Reaper estaba muerto y yo estaba colado en bolera Era imposible Eso sería, pues, yo cuando lo he cogido estábamos todos vivos en el ponte Una bala top, una bala top Va derecha, va derecha, va derecha Un tiro uno Una bala en bus, una bala en bus de bolera, eh Una bala en bus de bolera Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Madre de Dios No lo vea que pusea, eh Una bala de connector No, puseando, puseando, puseando el limón, puseando el limón Te va ya uno por arriba, por el wall run de arriba Eh, eh, la valla ¿Qué? No ha podido Estaba mirando el top, una bala a los dos Joder, tío Una bala a los dos, es que no puedo mirar todo Pues iremos yo top Si yo subí ahí, ¿pa acabas de mirar eso? No, no puedo parar, no ¿Tú estabas mirando la derecha? Estabas mirando el limón ¿Estabas yo subiendo en el top? Ajá Ah, pues yo pensaba que no Sí, justo ha subido Es que habéis subido y ha apuntado a la vez Coño, para notar que me entiendas que habéis visto el puse Conentor, conentor No, no te he visto, la verdad Bueno, no está bien porque a Eros ha hecho que nos ha metido en dos La voy a haber balado Nada, tío Bueno, me han pemeado, que raro Llevo más que la táctica, tío, pero en el cableado no lo llevo Es un por culo eso Uno puente Conentor, conentor, el gold Que rabia, siempre me hacen lo mismo Tiene que haber uno aquí abajo, eh Buena la señora Mirale, mirale, Ripper Digo Ripper, el tamaño Aparecen a su base ya Aparecen ellos o en izquierda o... Vale, en granero, en granero ¡Eh! Que no se la... Que no se la... Oh, en su base, el último en su base, el bicho En la lima En la lima, en la lima Se va para casa abuela ¿Qué era de uno, Ripper? Ah, a la izquierda, a la izquierda Quedó uno a la izquierda Que cojones, el bicho en casa abuela Está una bala Joder, me lo llegas a tocar y le mato, tío Ya... Es que se me ha puesto encima mía, no la veía Top Rapparás con medio, raparás con medio Es el bicho Vale, relé... Una bala los dos Uno en top y otro limón Los dos limón, han pusiado limón ¡Ey! Uy, a ver... Madre mía, tú Medio en la esquina del tren, el bicho Ya Otra derecha, colado Arriba, arriba Ah, que está arriba Yo estoy en una sombra, no sé a dónde Top con la corta Top con la corta Top con la corta Se ha colado ya a base Ganaré el fondo, ganaré el fondo Ganaré el fondo A ellos en fondo Se lo ha pasado, tonto Uhhh Una bala, conector, conector Toto caísima, te lo haces Qué tonto Amai ¡No me mata! Amai Iba a coger la bola y me iba a salir fuera del mapa con ella Muerto el último Bien Hello Qué raro Un muerto de otro Joder, me están explotando con la eras, eh Eh, hay uno No, no, no No, no, no Te va por ahí, tío, vaya ¿Lo has visto? Buena Tres, tres, tres Pues ya Ahí, Ben Me he salgado con las pepys, tío Ah, un toque que he colado Restless Joder, me da una rabia Me da una rabia como juegan, tío Ganaré el fondo, ganaré el fondo Ganaré el fondo Ganaré el fondo A que pasemos, tío Una bala Mientras ganemos el fondo El de medio en mí El de medio en mí Lo ha pasado con la bola Se le ha tragado el suelo Os lo juro, eh Se le ha tragado el suelo la bola Os lo juro Se le ha tragado el suelo la bola Hay una derecha, conector, ¿qué lo haces? Hola Hay dos Joder, otro mal Limón, limón uno Una bala Una bala Bicho en limón Otro más derecha Pero me hago una doble y viene el tercero Es que son jolimbos El último está en medio Es el de la bola Mientras ganemos el fondo de base No nos la van a meter de uno O sea Se la lleva para su base Tengo yo mid, tengo yo mid Coger izquierda Voy a irnos mid esperando a que pasemos, eh De la corta, el redless Fijo, ayuda en bolera Sí, sí, te ayudo yo Van perdiendo ellos, o sea, que ellos sabrán Me ha ido dos, me ha ido dos, me ha ido dos Me ha ido dos, me ha ido dos, uno muerto Otro más Nooo Me ha tocado Vamos por Conector, uno Conecto, 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 pucha a la derecha A tu derecha, la valla Te van dos, te van dos Muerto uno El de la bola, el de la bola, se cuela Mata, mata el Nooo Joder, pero si me pongo de secuela Es que lo está viendo Por la derecha, te estoy diciendo Se ha colado el de sin bola Que has dicho tú, el de la derecha Nooo, pero la bola va a ir por derecha igual Otro más, otro más, otro más, medio Se mete Conector Uno sale por su Conecto Por nuestro, por nuestro, por nuestro Joder, que trae mi Por nuestro top Pero lo hace Ripper No sé si es el turno, porque te ha salido a la vida Una bala, el Inma, otro ahí delante Dale, dale, dale Cogerla, 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 cogerla Hacer respaldo los dos que visteis allí Cogela, Eros Rápido, por medio No, ahí no he colado, es que mirado Están todo el rato colados ¿Dónde está el arcalao, mamón? Yo qué sé, pensad que le habéis visto ahí Una bala, nada, se vuelan Habéis tardado, pero no se han colado Han venido por entretenencia Pero habéis tardado una hora en cogerla Me he hecho una triple y no lo he cogido Tienes un envase colado, el Goshit Qué buena, tienes el Goshit en base No lo veo No, me mata arriba del tren, arriba del tren Muerto, muerto Otro colado Cuidado, mirad el Conecto, por favor Madre mía Me he cogido a Conecto y no lo he visto Tío, va En el top, sigue en el top Ha puseado, ha puse a bolera, creo, eh El Goshit en el top Yo he venido por la bolera y no he visto a nadie El Goshit colado en Conecto, Conecto Buena Diga ahí, buena kill Buena, pilladla, tío Se va a resetear El que nazca, el que nazca Yo la cojo, pero... Siempre Siempre Ja Una bala a su top, gracias De uno que sea por el wall de puerto Buena doble, va Uno más da, vaya, uno más Mátamelo, 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 mátamelo Mátamelo, mátamelo, mátamelo Nooo No puedo, no puedo Iba a hacer el tiro Tío, saco la... Oh... Una bala en limón Lo que me ha hecho, tío Guay, si me haces, decebo a la metida Tenemos hiper, de ripper Toca a la izquierda, quiero tu camu Mientras no la metan ¿Quién es su camu? Eh, hay dos conectores, conectores Se van, se van dos por conectores de medio Muerto uno, queda otro, ¿eh? Queda solo bola, queda solo bola Ah, va a tirar fuera Está al fondo de su base No, qué cabrón, tío, maricón Sácate el camu Si no, ha muerto Se están colando hace rato por el conecto de derecha, tío Mirad eso, se están colando hace rato por ahí Súper fácil, tío No están yendo a limón A limón va uno y desde su base Por los que vais a reser Yo tengo ganas de limón con la nivel 4 todo el rato Yo mato uno siempre en medio Pero si no hay limón Yo tengo el limón todo el rato Izquierda la estoy tirando todo el rato Tiramos la hiper de primero, ¿o qué? Obvió otra bola, vamos No empecéis tarde, tío Ya nos ganan un push, tío Tengo Arriba, dos conector, dos conector No, joder, suerte, macho Tres, 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 tres Tenemos hiper, tenemos hiper, va Pulsear pa'lante Está en medio el último No te mata, no te mata bola De uno, de uno se hace falta Conector dos, no, no puedo, no puedo De uno por la puerta la metes, eh Voy por conector, voy por conector, tengo tu Si quieres tíramelo a mí Tíramelo a mí, si quieres Uno más, Aeros, uno más Uno más, uno solo, eh Aguanta, aguanta, que no lo saque, que no lo saque No va a faltar, no va a faltar, no va a faltar Ven, te va otro, te va otro No, 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 no lo voy a ir Lo saca, lo saca Como has nacido ahí Pone toda una bala al bicho Pone toda una bala al bicho Pone toda una bala al bicho A esto le corta Van dos, van dos, van dos, van dos No, 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 cojáis bola Vale, sí, sí, dale, dale, dale Hay otro más, te he dicho que dan dos De uno por ahí se mete, eh Bueno, buena ¿La han metido de uno o de dos? De uno no llegaba De uno ¿Tienes la hiper? Cuando sea, cuando sea más de 30 segundos No, no No, 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 no Cuando pase minuto ir de dos siempre Tienes mucho tiempo para meterla de uno Te da tiempo a tres o cuatro jugadas Yo si fuese el tío tiraría del tirón Sí, sí, coge bola Llévate la bola para su base Y nos colamos todos por limones Todos limones Que tengo hiper Pero tirarla Y me metas por la bola de cebo Voy ¿Sabéis a lo que me refiero? No la llegáis con la mano Tiradla al delante y ya está Hay uno ni más No han permeado, es que es asqueroso Un toque, un toque, un toque, un toque Un toque, un toque, un toque los dos Un toque los dos, un toque los dos En conector, en conector Dos conector, dos conector Muerto otro Otro más derecha Medio, medio, el último, el último Bola y medio, bola y medio Muerto medio Tiene camo ¿La ha tirado? No, la ha tirado con blindaje Ah, vale Tengo blindaje yo, me la voy a tirar Mirad el medio, mirad el medio vosotros Top Muerto Déjame la bola, tengo camo Yo hiper Ahí Hay un camo Ah, no, bueno Conector de medio un toque Conector una bala, conector una bala Y otro top, otro top de medio No, ya, ya Venid, 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 bola No, no, ya Un segundo, ¿no? A tirar stuns y piñas a vuestra puta casa Pesaos Pesaos son, tío En todo rato Venir me ganan, tío Me tengo que poner cableado y el anti-pen este Déjame tu móvil para mirar las opuestas ¿Dónde está mi móvil? Ah, está aquí Mike Quítalo Por supuesto He jugado bien, ¿no, chicos? No Pues el punto de bien metido de una ha sido gracias a mi doble Dos Había dos más, no me has escuchado, ¿no?